Después de que alcaldes de San Fernando, Nueva Trinidad, Arcatao y San Ignacio, apoyados por el FMLN, mostrarán su inconformidad por la presencia militar en la zona fronteriza de Chalatenango, el presidente de la República, Nayib Bukele, se pronunció la noche del 21 de octubre en su cuenta de Twitter, alegando que el partido de izquierda posee vínculos con el narcotráfico y el contrabando. Ante esto, los diputados respondieron al mandatario. Nosotros no hicimos un acto político aquí ante ustedes, ante las cámaras, para presentar una pieza. Nosotros fuimos a platicar, los escuchamos y escuchamos que el agricultor está preocupadísimo porque al otro lado del Salvador tiene su parcela, el ganadero tiene al otro lado del Salvador las vacas. Los niños van a estudiar y se mueven, las familias están partidas, una familia está al otro lado, otra está aquí. Ellos no son narcotraficantes. También el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, dio su valoración sobre las acusaciones de Nayib Bukele a políticos del partido de izquierda. Tengo conocimiento que la gente del Salvador va a cortar café al lado de San Fernando. O sea, esa gente trabaja en el lado de La Palma, San Ignacio donde lo mencionaba. Yo tengo conocimiento de que hay gente que pasa a trabajar al lado de Honduras y gente de Honduras viene a trabajar al lado de El Salvador porque ahí hay mucha hortaliza. Los militares lo que tienen que hacer es verificar, pero darle permiso a la gente que vaya a trabajar, a la gente que quiere trabajar, porque hay gente que de eso vive. En otro tema, este miércoles la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa acordó emitir un dictamen favorable aprobando el proyecto de disposición transitoria a la Ley de Derechos Fiscales para la circulación de vehículos por un periodo de cinco años. El diputado del Partido de Alianza Republicana Nacionalista, Carlos Reyes, aseguró que el dictamen fue aprobado pensando en que los salvadoreños no cuentan con el recurso económico para realizar el trámite durante la pandemia. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.